Hace unos minutos culminó el Consejo de Gobierno ampliado presidido por el Presidente Danilo Medina. Este fue un encuentro que duró cerca de hora y media. El Presidente de la República le ha pedido al Ministro de la Presidencia que comparta con todos ustedes y con el pueblo dominicano los resultados y los mensajes de este Consejo de Gobierno al pueblo dominicano. De manera que los dejo con el Ministro de la Presidencia, el Licenciado Gustavo Montalvo. Adelante, señor Ministro. Muchas gracias. Buenas noches. Cuando el Presidente Medina convocó el primer Consejo de Ministros, dejó establecido que este va a ser un gobierno de metas y de resultados. El Consejo de Gobierno ampliado que hemos celebrado hoy tuvo por objeto dar seguimiento a esa instrucción del señor Presidente de la República. Nuestro objetivo es informar de forma pormenorizada a todas las instituciones públicas de los mecanismos de monitoreo, seguimiento y rendición de cuentas que estarán vigentes para todas las instituciones públicas. Estamos comprometidos a aplicar el programa de gobierno con eficacia y transparencia. Y este ha sido el objetivo fundamental de este nuevo encuentro. Somos muy conscientes de que nuestra responsabilidad es seguir entregando resultados y avanzando metas para mejorar la vida de la gente. Como saben, tenemos un listado muy concreto de objetivos que están planteados en el sistema de metas presidenciales. Estas metas no son simples buenos deseos, sino que son proyectos ya delineados que se podrán medir a través de un sistema que da seguimiento a las acciones e indicadores de gestión. Esto quiere decir que vamos a establecer una cadena de responsabilidad y de transparencia. Cada institución va a tener sus acciones y metas claras y cada entidad y aún cada funcionario va a responder por el cumplimiento de las mismas. Para ello, se ha establecido un sistema de registro y monitoreo de la gestión de gobierno que llevará a cabo una evaluación mensual de los avances y carencias que se den en cada área del gobierno. Equipos de profesionales del Ministerio de la Presidencia, junto a otras instituciones del gobierno, se encargarán, por tanto, de monitorear mensualmente que cada institución haya avanzado adecuadamente para lograr cada uno de los objetivos. De esta forma, se detectará rápidamente qué áreas presentan algún problema o cuáles necesitan más apoyo. Tenemos claro que el pueblo dominicano no solo nos ha dado un mandato de eficiencia, sino que también nos ha dado un mandato de honestidad, de respeto a la ley y de transparencia. Por eso, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental lleva a cabo un índice de transparencia que mide la disponibilidad de la información sobre compras y contrataciones, licitaciones públicas, recursos humanos, finanzas, presupuestos y demás informaciones de interés de las instituciones. La Contraloría General de la República, por su parte, hará un seguimiento de las normas de control interno de cada institución, analizando indicadores sobre su economía operacional, protección de activos y confiabilidad de la información, entre otros. Sabemos también que el gobierno electrónico tendrá un papel cada vez mayor para abrir espacios de conocimiento a la ciudadanía acerca de las instituciones. Por eso, la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación realiza un monitoreo sistemático de la aplicación de las nuevas tecnologías en los servicios ciudadanos, la implementación de las mismas con un enfoque en la eficiencia interna de los procesos y la transparencia de las entidades públicas. De la misma manera, el sistema incluirá los indicadores del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública que miden el nivel de avance de la función pública en términos de gestión, calidad y eficacia de los servicios públicos. El Sistema 3.1.1 se incorpora a este esquema de seguimiento para que por institución se puedan conocer las quejas, denuncias y reclamaciones que se reciban a través del mismo. Se llevará un registro de todas las obras públicas detalladas por institución y por ubicación geográfica, precisando el estado de ejecución de las mismas. Este es un componente totalmente nuevo, que ha sido desarrollado recientemente y que ya está en desarrollo, que está ya en vigencia. Otro tema importante que se discutió durante la sesión fue el relanzamiento del Programa Nacional de Alfabetización. En esta nueva etapa, en la que faltan 185.400 personas por alfabetizar, aplicaremos nuevas estrategias desde la Junta de Alfabetización e impulsaremos una renovada movilización de voluntarios para alcanzarlos a todos y cumplir nuestra meta. Para empezar, vamos a buscar la participación activa de todos los estudiantes de pedagogía para que desempeñen como alfabetizadores. Esta experiencia de aplicación práctica de sus conocimientos pedagógicos no solo será útil al plan de alfabetización, sino que también será una gran experiencia para su futuro como maestro y como tal será reconocida tanto por el Ministerio de Educación como por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Otra disposición importante que se anunció es que todas las instituciones públicas del país se integrarán a la identificación y motivación de las personas iletradas que trabajan en ellas, o sea, beneficiaria de las mismas para que se incluyan en el plan. Los empleadores privados también están llamados a aportar a este esfuerzo, reportando a las personas que trabajan en ellas y que aún necesitan alfabetizarse. Para ello, se ha solicitado al Consejo Nacional de la Seguridad Social que reciba esos reportes de los empleadores de la Plataforma de Pago de la Tesorería Nacional de la Seguridad Social. Además, la continuidad educativa de las personas que ya han sido alfabetizadas tendrá en esta nueva etapa una especial atención. Vamos a asegurarnos que estos cientos de miles de hombres y mujeres tengan espacios para continuar aprendiendo y con ello mejorar sus perspectivas laborales y el conjunto de su vida. Todas estas iniciativas serán llevadas a una próxima sesión de la Junta Nacional de Alfabetización para que puedan ser enriquecidas e incorporar otras medidas para asegurar la meta de reducir a menos de un 5% el porcentaje de letrados de todo el país. Tanto los esfuerzos de transparencia como los relacionados con el plan de alfabetización forman parte de una misma visión. El trabajo de todas estas instituciones está unido, como decíamos, por una cadena de responsabilidad, una cadena de eficiencia y una cadena de transparencia. Y este será un vínculo muy importante porque une a todos los actores del Estado en un esfuerzo común, en un compromiso por el progreso del país, por parte desde el Presidente de la República y su programa de gobierno y llega hasta cada pueblo y cada barrio del país. Este sistema tiene un solo objetivo, entregar resultados a la gente y garantizar el uso eficiente de los recursos. Siguiendo este esquema, vamos, por tanto, a continuar trabajando como un equipo unificado. Vamos a demostrar, una vez más, que estamos en un país donde los compromisos se cumplen y donde cumplirlos trae beneficios reales a todos los hombres y mujeres que viven en él. Vamos a dedicar los próximos cuatro años a lograr una República Dominicana más próspera, más justa y más solidaria. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Vamos a ver aquí. Una pregunta. Vamos a ver allí primero. Gracias. Ministro, Julio Caraballo de Noticentro. Me gustaría saber, a propósito del relanzamiento de este plan de educación y la meta que todavía no se ha cumplido por números y cálculos que ustedes mismos habían hecho y que no habían dado, ¿para cuándo entonces estaría pautado lograr reducir o llegar a la meta de cero analfabetismo? No, primero aclaro que la meta de cero analfabetismo no existe en ninguna parte del mundo. Gracias. Especialmente, ¿verdad?, en estos, en nuestros países. La meta establecida es de un 5%. Cuando se llega a esa meta, se considera que un país ya está libre de electra de analfabetismo. Tenemos como propósito que al finalizar el próximo año tendremos cumplida esa meta. Saben ustedes que para lograr identificar los biletrados que quedan, esos son los más difíciles, porque son los más renuentes, son los que realmente están más difíciles de identificar, los que tienen distintos impedimentos para lograr este propósito. Así es que iremos casa por casa, iremos, desplegaremos todas las iniciativas que sean necesarias para identificar los biletrados que quedan para lograr la meta del 5%. Sí, ministro. En su primera parte de este resumen, usted hablaba de que va a haber un monitoreo de la gestión y de las instituciones públicas. ¿Quedó establecido en este Consejo de Gobierno si se especificó algún tipo de sanción para los funcionarios titulares que no cumplan o que no reúnan las condiciones que quiere el Presidente de la República? Mire, este es un sistema de monitoreo. Los sistemas de monitoreo no suponen... Eso no supone sanciones. Las sanciones están establecidas en las leyes, la ley de administración pública. Si un funcionario comete errores en su ejercicio como funcionario público, hay distintas leyes de administración financiera del Estado, las leyes de ética, hay leyes de distintas legislaciones del país que establecen las responsabilidades cuando los funcionarios incumplen. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.